Colombia es reconocida mundialmente por la calidad de su café arábico, siendo uno de los mayores productores y exportadores a nivel global. Este cultivo no solo proporciona sustento a miles de familias, sino que también ha moldeado la identidad nacional y ha contribuido significativamente a la economía del país. En el corazón de esta industria en Yopal, Casanare, Sebastián Gómez, un estudiante del proyecto Utopía de la Universidad de la Salle, está llevando a cabo un trabajo revolucionario en la propagación y producción de café. Bajo el innovador método de Descope, este joven está explorando nuevas formas de cultivar el café, buscando optimizar los procesos, preservar la biodiversidad y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Veamos de qué se trata. Hola amigos de TV Agro, mi nombre es Sebastián Gómez Quintero, soy estudiante de ingeniería agronómica del proyecto Utopía de la Universidad de la Salle. Hoy nos encontramos desde el municipio de Yopal, Casanare, donde se encuentra ubicado el campus Utopía y en este momento estamos ubicados en el invernadero, en la zona de Casamaya, donde nos encontramos realizando una propagación de café de manera convencional, donde tenemos en estos momentos chapolas para la siembra de la variedad Zenicafé 1. Esta variedad es una variedad que fue lanzada entre el año 2016 y 2017 aproximadamente, cuenta con una resistencia a la enfermedad de las cerezas. Esta variedad o esta especie, que es la especie araiga que normalmente comercializamos y cultivamos en Colombia, es una especie que crece bien desde los 800 metros hasta un límite de los 3200 metros sobre el nivel del mar. Para nosotros como Academia ha sido un gran reto poder tener esta especie y esta variedad aquí en la Orinoquía colombiana, ya que las temperaturas son muy altas y aquí la altura sobre el nivel del mar oscila entre los 200 y los 800 metros aproximadamente. Entonces, hemos realizado una siembra de este café, tiene aproximadamente dos meses de estar establecido en el almácigo, para la germinación tarda aproximadamente dos meses y en almácigo la idea es poderlo cuidar durante seis meses. Cuidamos a la hora de la siembra que las raíces no se tuerzan para evitar problemas por enrollamientos que puedan afectar el crecimiento de la planta. Entonces, siempre tratamos de que a la hora de sembrar tengamos unas raíces de aproximadamente dos pulgadas y la siembra la realizamos utilizando un elemento, puede ser una estaca para hacer un hoyo lo suficientemente profundo, cuidando de que no se enrolle la raíz de la plántula. De este modo, desde el establecimiento aseguramos que haya un excelente crecimiento en campo y que haya una productividad por aproximadamente cinco o seis años. En el área de Casamaya de la Universidad de la Salle, contamos con una polisombra, la cual nos proporciona unas condiciones lo mejor posibles para el cultivo de café, ya que como lo mencioné anteriormente, la temperatura para este debe estar entre los 17 y los 24 grados aproximadamente. Aquí en la zona donde nos encontramos ubicados, podemos encontrar temperaturas hasta de 35 grados, lo que buscamos es generar unas condiciones y generar un microclima que sea adecuado para el cultivo. Ya cuando lo establecemos en campo, lo que buscamos es utilizar sistemas agroforestales con árboles nativos de la región o que se utilicen en los sistemas productivos de café. Es importante tener en cuenta a la hora del establecimiento de un almacenado de café, poder seleccionar una muy buena semilla, por lo que trabajamos con semillas certificadas y utilizamos aproximadamente una libra de semilla por un metro cuadrado de germinador. La cama de germinación se encuentra construida con arena de río, la cual le proporciona una buena porosidad al sustrato para evitar enfermedades como puede ser por patógeno que pueden causar el dumping off en el café. Del mismo modo esterilizamos las camas de germinación y así mismo lo hacemos con el sustrato utilizado para la siembra en campo. Utilizamos suelo, utilizamos cascarilla de arroz que nos proporciona muy buena porosidad y evitamos también encharcamiento y sobre humedad en el sustrato y utilizamos también los fungicidas para controlar algunas enfermedades por patógenos en el cultivo. Tenemos un sistema de riego para el almacenado de café en donde buscamos que se generen las condiciones de humedad adecuadas para el cultivo. Como ya lo mencioné, las condiciones aquí en la Orinoquía no son las más apropiadas para esta especie de café, sin embargo ha sido un reto para nosotros como academia poder tenerla establecida. La idea es realizar un riego en horas de la mañana, un riego en horas de la tarde y aquí lo tendremos establecido por aproximadamente seis meses hasta llevarlo a campo, en donde contamos con un sistema agroforestal, un sistema de riego también para cuidar de que la producción sea adecuada y de que no hayan problemas en cuanto al rendimiento del grano por algunos defectos que se generan por la falta de agua. Algunas de las consideraciones a tener en cuenta al momento de establecer un nuevo cultivo de café es tener en cuenta la época de lluvias para evitar pérdidas de las nuevas plántulas. Del mismo modo es importante también realizar las renovaciones inmediatamente después de la época de cosechas para evitar la propagación de la broca, que es un insecto monófago que ataca especialmente el cultivo de café. Este consiste en retirar la zona o el área pical de la planta, como se observa aquí, lo hacemos con estos dos dedos y de este modo incentivamos el crecimiento de dos yemas nuevas que nos van a proporcionar el rendimiento de dos plantas en un solo sitio. Digamos que lo que buscamos con este método es poder establecer una hectárea con menos cantidad de plantas. Si anteriormente contábamos con 7.000 plantas para un establecimiento convencional, lo podríamos hacer en este caso con 3.500 plantas y mediante la técnica de escope obtendríamos dos plantas por sitio, aumentando solamente un 20% la fertilización y teniendo rendimientos económicos de hasta un 45%. El mantenimiento del cultivo de café lo realizamos teniendo en cuenta análisis de suelos para poder aplicar pues digamos el requerimiento del cultivo en cuanto a nutrientes. Esta actualmente o aquí en este momento nos encontramos en un cultivo que es una soca de unos tres años aproximadamente. Es una soca tradicional la cual consiste en realizar un recorte a 30 centímetros del suelo evitando pues de que hayan problemas por patógenos. Este se incentiva el crecimiento de dos chupones y obtenemos el rendimiento de dos a plantas aproximadamente por un solo sitio que es algo muy similar a lo que buscamos con la técnica del de escope, pero la técnica del de escope es algo que se realiza desde una plántula nueva. O sea digamos que es una renovación por soca. A la hora de recolectar el café es importante tener en cuenta la maduración del grano. La concentración de grados Briggs o sólidos, sólidos totales en el café oscila entre los 15 y los 24 grados Briggs aproximadamente. Esto asegura la calidad del café y que tengamos una maduración correcta. Así podemos obtener una excelente bebida y calidad en la taza. A partir de la floración del café podemos esperar aproximadamente entre 6 y 8 meses para poder recolectar los granos y encontrarlos en esta forma. Digamos que aquí en la Orinoquía colombiana el rendimiento de este cultivo por hectárea oscila entre las 9 cargas aproximadamente, mientras en zona cafetera puede superar las 10 cargas por hectárea. En zonas como el Huila, como el Tolima, como Caldas, como el Quindío podemos encontrar mayores rendimientos. Además de esto, una comparación que podemos realizar entre la Orinoquía colombiana y el cultivo de café en zona cafetera es que aquí solamente podemos obtener una cosecha a final de año debido a la época de lluvias que es al inicio del año. Entonces tenemos una época de lluvias que es monomodal, donde solamente tenemos lluvia y verano en gran parte del año, mientras que en las zonas cafeteras del país tenemos dos épocas de lluvia y dos épocas de verano obteniendo dos cosechas. Cuando se habla de condiciones apoclimáticas óptimas para el cultivo de café, podemos realizar una comparación entre la zona cafetera y la Orinoquía colombiana, en donde en la zona cafetera encontramos suelos procedentes de ceniza volcánica ricos en materia orgánica, que son adecuados para el desarrollo radicular de las plantas, mientras que en la Orinoquía encontramos suelos mucho más ácidos y compactados que limitan un poco el crecimiento de las raíces. Del mismo modo, si hablamos de las épocas de lluvia, en zona cafetera encontramos lluvias bimodales, donde tenemos dos picos altos de cosecha durante el año, mientras que en la Orinoquía tenemos un solo pico de cosecha debido a que tenemos la mitad del año bajo lluvia y la otra mitad en época de alto verano. Cuando se habla de monocultivos, es muy fácil asociar el cultivo de café, debido a que tiene gran extensión en el territorio nacional, pero de este modo hemos buscado también poder realizar la intervención de esta zona con un cultivo agroforestal, donde podamos encontrar biodiversidad de especies. Tenemos en este momento, podemos observar yopas, estas yopas son utilizadas para regular la temperatura dentro del lote y así poder generar un microclima para las plantas. Cuando se habla, por ejemplo, de café de altura, podemos hablar de una zona que oscila entre los 1800 y 2000 metros sobre el nivel del mar. En estas zonas, los problemas por la plaga de la broca son más reducidos si lo comparamos con la Orinoquía, debido a que los ciclos del insecto se completan a cabalidad en zonas donde el clima es cálido o es templado, mientras que en los climas que pasan desde los 2000 metros sobre el nivel del mar, es más limitado el desarrollo de esta plaga. Los invitamos a conocer un poco más sobre la Universidad de La Salle y el Campus Utopía, este programa que le brinda la oportunidad a jóvenes rurales como yo de poder desarrollar nuestras destrezas y contribuir al desarrollo de nuestras comunidades. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Utopía Unisalle, Universidad de La Salle y recuerden que les hablamos desde el Campus Utopía, Universidad de La Salle, ubicado en Yopal, Casanare.